Muy buenas tardes para todos nuestros laboyanos, efectivamente, en diferentes planes realizados en el marco del plan choque cuarta fase y en ejecución, todos contra el delito, unidos contra el microtráfico, la Policía Nacional, el quinto distrito de policía de la Secretaría de Policía Pitalito, en conjunto y en coordinación con nuestras autoridades de policía judicial, adelantaron durante las últimas horas un operativo bastante fuerte, en el cual se logra la desarticulación de una estructura dedicada al hurto a motocicletas a través de una serie de allanamientos. En diferentes escenarios y eventos de allanamiento, fueron capturados siete personas, cinco de ellos en una vereda del municipio de Pitalito, los cuales tenían consigo unas partes de unas motocicletas que habían sido hurtadas y en el allanamiento se pudieron encontrar un arma de fuego tipo escopeta, igualmente un joven en otro allanamiento que es capturado con varias dosis de bazuco, que igualmente es dejado a disposición de la autoridad competente y un tercer ciudadano que también se dedicaba a la venta y comercialización de superfacientes y al hurto de motocicletas. Igualmente se le encontraron algunos elementos que generan bastante peculiaridad, toda vez que se le encontraron 11 relojes, una serie de carteras, una serie de elementos que obviamente no le pertenecían y que eran denunciados al parecer por hechos de hurto a persona. Estos jóvenes son dejados a custodia de la autoridad competente y están siendo judicializados por los delitos antes mencionados, bote de tráfico y fabricación de superfacientes, bote de armas de fuego, fabricación de las mismas, igualmente comercialización de elementos hurtados y hurto igualmente. ¿Qué otros casos se han presentado, Bayor? Bueno, igualmente dentro de las labores propias de la vigilancia se realizó la incautación de 22 kilos de marihuana tipo creepy. La noche de ayer en un ejercicio de registro y de control en la terminal de transporte una señora deja en estado de abandono apenas observa los controles policiales, una maleta cuyo interior tenía esta cantidad de alcaloide. Esta marihuana es dejada a disposición de la fiscalía, ya se adelantan las labores judiciales para lograr la captura de esta ciudadana, quien como repito, al observar los diferentes controles que se estaban haciendo al momento de embarcar a los vehículos, a los diferentes servicios de transporte, pues decide dejar la maleta en estado de abandono y emprender la huida. La maleta genera sospecha y nuestras unidades se acercan con todas las medidas de seguridad a inspeccionarla y es allí donde se encuentra cargada con este superpaciente, 22 kilos, que son dejados a disposición de la fiscalía 27 del municipio de Pintalín. Son dos casos o queda otro? Bueno, en un resultado en flagrancia igualmente de nuestras unidades de policía de vigilancia, en la tarde de ayer fueron judicializados dos jóvenes, uno mayor de edad, el otro aprendido, un menor de edad, quienes fueron sorprendidos en flagrancia, hurtando una motocicleta mediante la modalidad de atraco. Estos jóvenes en la vereda Altos de Naranjo intimidan con arma de fuego a un padre y a un hijo que se transportaban en una motocicleta, los despojan de su vehículo y emprenden la huida. Gracias a una reacción oportuna y a la información eficaz de la comunidad y al cierre del plan candado de nuestras unidades policiales, son interceptados estos dos ciudadanos y son capturados, dejados a disposición de la autoridad competente por el hurto de motocicletas y a pesar de que no se les salió en su poder, el arma de fuego con la que intimidaron al padre de familia y a su hijo, si fue relacionado en la denuncia y son dejados estos elementos, la motocicleta hurtada, la motocicleta incautada en la cual se transportaban a la autoridad competente. ¿Sobre las fiestas de fin de semana, media equina, feria artesanal, mayor? Bueno, el dispositivo de policía nacional en procura a que estas fiestas se lleven con total tranquilidad ha dispuesto un número de personal bastante numeroso, en el momento pues tenemos cerca de 100 uniformados que están apoyando la cabalgata, los escenarios del poliseo de ferias, la avenida Pastrana que es donde vamos a tener máximo de presencia de los visitantes, de los propios y los voráneos que vienen a nivel nacional a participar de estas fiestas. Continuamos con esta labor todo el fin de semana, vamos a estar acompañando igualmente la feria artesanal en la Cámara de Comercio, ya está dispuesto un número de unidades policiales para que acompañen este escenario allí en la Cámara de Comercio. Vamos a estar haciendo los acompañamientos a los diferentes cierres de los establecimientos públicos establecidos mediante decreto y haciendo el acompañamiento a los diferentes escenarios donde va a haber aglomeraciones de personas. Invitamos a los ciudadanos, a los laboyanos, a los que vienen a visitarnos, a la tolerancia, al buen comportamiento, a cuidar sus elementos personales, a dejar sus motocicletas y vehículos en parqueaderos autorizados, en parqueaderos que le garanticen que estos vehículos van a tener una buena custodia. Igualmente también los invitamos a que cuiden a sus niños, no los dejen en estado de abandono, los tengan siempre a la vista. Ya nos han presentado casos donde nos han perdido algunos menores, afortunadamente sin mayores los se pueden decir gracias a Dios, pero la idea es que no se nos vayan a extraviar niños y que en cualquier situación se acerquen a las unidades policiales, tengan de la mano los números telefónicos, el número telefónico de la estación de policía, el 318-775-9350, es el número de la estación de policía que atiende las 24 horas del día y invitamos nuevamente al no porte de armas, ni de fuego, ni de armas blancas. Queremos llevar estas fiestas en paz de la mano con los laboyanos, trabajando constantemente para que estas fiestas se lleven con total tranquilidad. ¿Llegaron unidades de refuerzo para Pitalito? Claro que sí, como le comentaba anteriormente, cerca de 100 unidades nos están acompañando en el marco de esta celebración. Estamos esperando todavía algunas unidades que vienen en camino, que estarán llegando en el transcurso de la noche y el día de mañana para reforzar todo este andamiaje que se ha establecido en coordinación pues obviamente con el quinto distrito y las estaciones del quinto distrito, igualmente con presencia también de las especialidades de policía. Tenemos especialidades de infancia y adolescencia en estos momentos de la que inicia la cabalgata. Tenemos nuestros carabineros, tenemos el personal que nos llegó de apoyo que pertenece al escuadrón móvil antidisturbios y usted los puede ver allí uniformados de verde y de todas las especialidades para acompañar todos estos eventos de feria, obviamente recordando y siendo incisivos en el buen comportamiento y en la tolerancia. ¿Prevención? ¿Está el ESMAD Pitalito en caso de algunas consecuencias que se vengan o desmanes por parte de algunos desadaptados que lleguen a la ciudad? El ESMAD va a estar acompañando los escenarios. Recordemos que ellos también son uniformados policiales y tienen todas las capacidades y entrenamiento para actuar en prevención como cualquier policía de vigilancia. Vamos a estar aquí con ellos acompañándonos en los diferentes escenarios. La naturaleza del ESMAD de choque, de antidisturbios, pues ya estará delegado para otro tipo de situaciones que esperamos nos van a presentar, pero la función de ellos acá principalmente es la prevención. La prevención y la atención de los casos de manera oportuna. Para terminar, que compren los productos como el licor en sitios reconocidos mayores. Esa es una recomendación que se ha venido adelantando y de la cual también somos incisivos y le agradecemos que nos la recuerden. Que compren los licores que se van a consumir en sitios autorizados, en sitios que le garanticen la legalidad del producto. Igualmente con nuestras unidades de policía judicial, desde la semana pasada venimos haciendo algunos operativos en algunos establecimientos públicos, precisamente para de procedencia. Hasta el momento pues hemos tenido muy buenos resultados y la idea es que la gente compre su licor en sitios que le garanticen la legitimidad del producto. Que no utilicen los cajeros de noche, que más que todo utilicen los de día mayor. Bueno, el acompañamiento de nuestras unidades policiales está presto para hacerlo cuando las personas lo requieran. Entonces, si en algún momento necesita hacerse acompañada, van a retirar.